Desde hace poco más de un año, Televisa y Televisión Azteca intentan superar el nivel de audiencia la una de la otra. En el camino se han robado a diversas personalidades del espectáculo, y hasta las ideas. No obstante, Televisión Azteca se ha mantenido como el líder en el gusto del público, sin embargo, esto podría cambiar muy pronto. Desde su debut hasta su despedida, Hijas de la Luna fue el proyecto de Televisa que lo salvó de la ruina, pues desde el primer capítulo logró grandes picos de audiencia, incluso superando al programa de TV Azteca, enamorándonos. Y superó a su competencia por 11,93%, dejando a Televisión Azteca por los suelos. La producción de Nicandro Díaz, y la historia de Bernardo Romero demostró una vez más que el melodrama clásico bien hecho sí funcionan en la televisión. Hijas de la Luna contó con las actuaciones estelares de Michele Renaud, Danilo Carrera, Quintia Clitbo, Alexis Ayala y Omar Fierro. Quintia Clitbo fue una de las protagonistas que, se pronunció orgullosa del, logró de esta telenovela. Televisión Azteca no ha emitido ninguna postura respecto al tema, pero algunos expertos opinan que se acerca el fin del reinado de esta televisora.